Hola, soy el pastor Jesús de Calvary Rosarito y sean bienvenidos a las buenas noticias de hoy. ¿Cuántos de ustedes han tenido buenos ejemplos a seguir? ¿Sabías tú que tú también eres un ejemplo? La pregunta es ¿Qué clase de ejemplo eres? La Biblia está llena de buenos ejemplos, pero también de malos ejemplos. Y los malos ejemplos también son igual de útil, sino más útiles. Se dice que el sabio aprende de sus errores, pero el verdadero sabio es el que aprende de los errores de los demás. Y este es el caso con los malos ejemplos que encontramos en la Biblia. Y hoy vamos a mirar tres malos ejemplos en la Biblia de hombres que caminaban con Dios. Acompáñame por favor a Judas capítulo uno versículo once. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí miramos que Judas nos habla de tres ejemplos de hombres que abandonaron la fe. Y de estos ejemplos hay una acción predominante que describa a estos maestros falsos. Ahora antes de examinar estos ejemplos necesito recordarles que aquellos tiempos fueron muy diferentes a nuestros tiempos. Los creyentes no tenían al Espíritu Santo en ellos. Más bien el Espíritu Santo reposaba sobre ellos y por lo tanto la apostasía era mucho más común. Ahora el creyente que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo viviendo en él y como resultado no puede maldecir a Dios. Así como lo dicen Pablo en primera de Corintios doce tres. Ahora vamos a mirar estos tres ejemplos uno por uno. El primer ejemplo han seguido el camino de Caín. El camino de Caín habla de la historia de Caín y Abel. Estos siendo hermanos le ofrecieron una ofrenda a Dios y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y leemos que Caín se enojó y mató a su hermano. Ahora el segundo ejemplo se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Balaán era un profeta que básicamente se vendió. Aceptó maldecir al pueblo de Dios por dinero. Se dejó sobornar. El tercer ejemplo perecieron en la contradicción de Coré. Coré era de la tribu de Levi. Era de los sacerdotes y reta a Moisés y en sí cuestiona a Dios por tener a Moisés sobre el pueblo de Israel y quiere causar un motín para quitar a Moisés y tomar su lugar. Tres ejemplos de hombres que una vez caminaron con Dios. Tres lecciones para aprender de ellos. La primera lección el camino de Caín. El camino de Caín nos muestra que Caín se enojó. El enojo es una emoción normal. El detalle es cómo respondemos cuando nos enojamos. Pablo dijo enójate pero no peques. En nuestro enojo no debemos tomar decisiones o acciones. Debemos orar, pensar si lo que vamos a hacer agrada a Dios. También dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. No debes cargar con el enojo más de un día. Ya para la noche antes de dormir debes dejar la injusticia ofensa en las manos de Dios y confiar que él se hará cargo. Si no como Caín el enojo dará a luz rencor, resentimiento y venganza. La segunda lección el error de Balán. Balán fue ábaro. Se vendió como profeta para maldecir al pueblo de Dios. Se dejó sobornar. Yo creo que ninguno de nosotros abiertamente aceptaría un soborno para el mal del pueblo de Dios. Pero el detalle es que el enemigo no nos pide que lo hagamos de esa manera, sino que lo hace con cosas que parecen ser buenas, de noble causa. Pero el resultado es el mismo, el poner nuestra voluntad por encima la de Dios. La tercera lección, la contradicción de Coré. Envidia. Coré no Coré no estaba contento con su ministerio. Como resultado empezó a envidiar a Moisés. Y la envidia tarde que temprano empieza a envenenarnos y envenena a otros. Y su fin es destrucción. La clave para no caer en este pecado es ser agradecidos y estar contentos con lo que Dios nos ha dado y por lo que no nos ha dado. Y después de todo, saber que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Tres lecciones de tres ejemplos. Estos hombres influyeron para mal a estos maestros falsos. Ahora tú y yo tenemos la bendición de influir para bien a otros por medio de nuestro ejemplo. Y aunque cierren sus oídos al consejo, recuerda que sus ojos siempre están abiertos al ejemplo. Y estas son las buenas noticias de hoy. Que el Señor te bendiga.